Ángela Aguilar recibió el premio Mujer del Año en la categoría de Regional Mexicano por parte de la revista Glamour, una decisión que ha desatado controversia ya que el reconocimiento llegó al mismo año en que comenzó su relación y matrimonio con Cristian Nodal, apenas un mes después de que este terminara con Casú, madre de su hija Inti. La entrega del premio ocurrió el miércoles donde Ángela estuvo acompañada de Nodal, su hermana Annelisa Aguilar y el influencer Kuno, quien mostró apoyo público a la cantante. A través de redes sociales, Kuno felicitó a Ángela dedicándole a mensajes como felicidades bebé y siempre estaré para ti, lo que también desató críticas acusándolo de doble moral y la miscón. Internautas comentaron que Kuno se hace amigo de quien está siendo criticado y cuestionaron su apoyo a Ángela en un contexto de críticas hacia su relación con Nodal y la polémica que rodea su imagen pública. suscríbete. suscríbete. ata suscríbete. suscríbete o su ámbro Gracias por ver el video.